El resumen del partido es traído a ustedes por InCruz. Bien, después de varias fechas, se reencuentra con el triunfo Palmaflor de esta manera. Fue el equipo que resultó siendo más incisivo en este partido, primero con este hombre, con Wesley. Guavirá intentaba, en el primer tiempo especialmente, pero sin mucho peligro, Quiroga cabeceaba desviado. Ramallo, que empezaba a mostrar sus cualidades como buen rematador, este derechazo que exige a Cuellar. La apertura por derecha, cabezazo de Wesley, la pelota que pica, rebota en el poste y se salva Guavirá. Y acá, pelotazo profundo para la aparición de Ramallo. Y esta vez le pega con todo, cruzado, nada que hacer, Cuellar. Y así lo festeja el riberarteño. Golazo, bien hecha la jugada, muy bien definido. 1 a 0 para Palmaflor. Y otro pelotazo largo que complicaría la existencia en el Capriles para Guavirá. Falta de Choré. Ahí está, Abastoflor que lo gambeteaba. Y Abastoflor que se encargaba también del penal, descolocando totalmente a Cuellar para anotar el segundo tanto. Y el 2 a 0 para Palmaflor que aseguraba esos tres puntos importantes. Y al segundo tiempo, Guavirá otra vez por arriba. En este caso, Robles desviado. Y otra posibilidad, su payave, leal, centro al primer palo. Bien el arquero anticipándose ante Ruiz Díaz. De lo poco que hizo el Paraguay en el segundo tiempo, problema de los delanteros que Guavirá no generó en ofensiva. Y acá, otra vez, Palmaflor en ataque. Y ataba Saban. El francés recibe el pase de Gómez. Ahí está. Toque del argentino para el francés. Salva Cuellar. Llegaba bastante. Palmaflor pudo haber hecho algún gol más. Ahí está Terraza, se acomoda. Y Cuellar bien se queda con la pelota. Así ganó Palmaflor. 2 a 0. El resumen del partido es traído a ustedes por Imcruz.